La nación te llevo en el corazón, la perderte de su sentimiento es una pasión. Señor, eso te haces de ver, si te lo veo la vida. No importa que no te hagas tu amor, yo siempre te voy a seguir. No importa que no te hagas tu amor, yo siempre te voy a seguir. No importa que no te llevo en el corazón, la perderte de su sentimiento es una pasión. No importa que no te hagas tu amor, yo siempre te voy a seguir. No importa que no te hagas tu amor, yo siempre te voy a seguir. No importa que no te hagas tu amor, yo siempre te voy a seguir. No importa que no te hagas tu amor, yo siempre te voy a seguir.